Actualmente en Sonson se adelanta el modelo de alternancia en las diferentes instituciones educativas. Todos los grados, desde preescolar hasta 11, asisten a las aulas. El modelo de alternancia se realiza en Sonson desde el pasado mes de noviembre, con los grados superiores por donde la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación. Varios alcaldes, el Sindicato de los Educadores, Adida, y muchos funcionarios públicos le han solicitado a la Gobernación de Antioquia que extienda la suspensión de la alternancia que se hizo hasta esta semana que viene y que esa medida cobije a todos los municipios del departamento. Con la directiva del Ministerio ya eso no es potestad de la Gobernación de Antioquia ni de los alcaldes y la respuesta es que estos municipios, digamos, la restricción de alternancia llega hasta la Unión, pero para el caso nuestro son Nariño, Argelia y otros 100 municipios del departamento. La alternancia hasta este momento no tiene cambios, no tiene reversa y continúa en iguales condiciones. No se suspende la alternancia, sino que continuamos prestándola porque la norma del Ministerio de Educación así lo orienta. Según el director de Núcleo Educativo, este modelo alternativo de educación que se brinda en pandemia es una obligación para los municipios no certificados en educación. La alternancia es obligatoria para los establecimientos educativos, es obligatorio que las instituciones educativas de todos estos municipios ofrezcan el modelo de alternancia, que cuenten con las condiciones de exigencia de tapabocas, de higienización de manos, de manejo de la distancia y del contacto social. Es obligatorio que la institución preste la modalidad, pero para los padres de familia y esos estudiantes es optativo. El padre de familia que considere que su hijo corre riesgo, que no tiene las condiciones, que opine que el colegio no tiene los cuidados adecuados, incluso sin necesidad de dar ninguna justificación, el padre de familia manifiesta a la institución que su hijo no va a estar en alternancia y este estudiante debe ser atendido con el modelo de estudio desde casa. A partir de esta semana, incluso señalan los directivos educativos de Sonson, todos los grados de escolaría hacen presencia en las instituciones educativas mediante la alternancia. En la semana anterior, la Secretaría de Educación de Antioquia expidió una resolución mediante la cual ratifica que los docentes, los directivos, los administrativos, o sea, hablemos de maestros, de aseadores, de secretarios, de rectores, todo el personal en las instituciones educativas que tenga más de 60 años o que tenga alguna comorbilidad de salud, de las que está comprobado que se afectan más con el COVID-19, esas personas no deben ir a laborar. Tenemos en el municipio docentes y directivos en esta condición que venían laborando de una manera voluntaria, pero ya la orden de la Gobernación de Antioquia, ratificando un decreto del Ministerio de Salud, es que este personal debe trabajar desde la casa y debe atender sus obligaciones desde la casa y no pueden estar ni en alternancia ni en presencialidad. ¡Gracias!